Oh, 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 oh Luchando por la patria, junto por la nación Viene con nuevo impulso, Juan Dalmao pa' gobernador Oh, 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 oh Por la libertad Oh, 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 oh Sal a votar Oh, 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 oh Por la libertad Oh, 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 oh Sal a votar Hombre de compromiso Hombre con dignidad Este 6 de noviembre Por Juan D'Almautu Sal a votar Luchando por la patria Junto por la nación, viene con nuevo impulso Guandalmao pa' gobernador Oh, 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 oh 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 Guandalmao por su nuevo impulso Guandalmao por su nuevo impulso Guandalmao por su nuevo impulso Guadalbao, 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 gu Gracias por ver el video.